Hola, ¿qué tal chicas? Pabu, ¿cómo están? Yo soy Zaret Carranza y el día de hoy me encuentro muy contenta porque estoy al lado de la increíble Andrea Mesa, próxima representante de nuestro país en Miss Universo. Y con esto de que eres una figura pública, obviamente estás expuesta a los comentarios, tanto positivos como negativos. ¿Cómo manejas todo ese hate en las redes sociales? Es bastante complicado. Tuve que aprender tal vez a la mala, a estarme equivocando, a estar cayendo en las trampas que te ponen los haters, de caer en sus malos comentarios, creer que de verdad esos comentarios son ciertos. Cuando uno comienza en este mundo no te das cuenta que hay gente que ni siquiera te conoce y está opinando sobre ti. Y fue un proceso de darme cuenta que los comentarios que realmente valían la pena era de quien sí me conocía, de quien me rodea, de la gente que me quiere. Y si ellos tenían que hacer alguna crítica constructiva, me la iban a decir con todo su amor. Entendí que los comentarios de las personas que no me conocen no valen porque realmente no saben quién soy. Y eso es lo que yo les recomiendo a todas las niñas que están interesadas o que están dentro de un concurso de belleza, que se olviden de los comentarios en las redes sociales. Sí es también súper bonito ver, por ejemplo, los comentarios positivos que te están alabando y que te ponen en un pedestal, pero yo siempre digo ni muy, muy, ni tanta. Porque tiene que haber un balance y si te dejas llevar por los comentarios súper positivos, a lo mejor tú te confías y no te sigues preparando como deberías. Y si te dejas llevar por los comentarios negativos, pues bueno, tú vas a sentir que no vales la pena, que no estás haciendo bien las cosas cuando no es así. Y cuando tú en realidad estás trabajando tan duro por algo y la gente ni siquiera sabe el sacrificio que estás haciendo. Así es, creo que es muy válido aceptar como opiniones de los diversos lados, pero como tú dices, siempre, siempre mantener los pies en la tierra y no dejar de ser quien eres. Porque a fin de cuentas, eso es lo que la gente ve y lo que la gente se identifica. Exactamente. Mejor no lo pudiste haber dicho. Un pequeño resumen. Oye, y dentro de toda tu participación en las causas sociales y todo eso, ¿qué experiencia recuerdas así con más cariño? He vivido demasiadas situaciones tan bonitas. Tengo varios recuerdos, te puedo contar uno aquí en México. Fue en una casa hogar en Hermosillo, Sonora. Era un proyecto en el donde yo estaba trabajando. Estábamos implementando un programa para niños que necesitaban atención especial. Entonces, después de sus clases regulares, había talleres que les dábamos y llevábamos profesionistas para que les ampliaran su mundo y ellos conocieran todo lo que podían realizar. Y hubo una ocasión en la que yo llegué, creo que fue el segundo día que estaba trabajando con ellos, y una niña se me acerca y me dice ¡Mis! ¡Mis! Porque no sé si me decían ¡Mis por reina o por maestra! Y me dice ¡Mis! ¡Mis! Te quiero regalar esto. Es mi pulsera, yo la hice y es de las pocas cosas que tengo, pero quiero que tú la tengas. Y se quita la pulsera y me la regala y sentí... Se me hizo un nudo en la garganta porque son niños que tienen tan poco. Pero tienen un corazón enorme y quieren demostrarte ese cariño y te quieren dar lo que sea y lo poco que ellos tienen. Y creo que eso es un gran ejemplo de que todos deberíamos de ser así, de darnos a los demás, porque eso es lo que está aportando a nuestra sociedad y eso es lo que realmente nos va a cambiar. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo. Y bueno, en el 2018 tuve la oportunidad también de estar en una gira que se llamaba Belleza con Propósito, en donde viajamos a varios países para realizar... recaudar fondos y realizar labor social. Y una de las mejores experiencias que tengo es cuando estuvimos en las Islas Vírgenes Británicas y estábamos apoyando la reconstrucción de la única escuela para niños con necesidades especiales en la isla. Y tuvimos la oportunidad de convivir con los niños. Y esos momentos de conexión te llenan de energía y te hacen ver otra realidad que muchas veces nosotros no vemos porque no está dentro de nuestras actividades cotidianas. Y creo que es muy importante que todos estemos abiertos a vivir este tipo de situaciones y de darnos cuenta de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Sí, qué bonito, estás bien chino. La pena ahorita que lo contaba. Yo creo que tenía un nudo en la garganta. No llores, Sandra, no llores. Ay, qué bonito. O sea, que te llevas todas esas experiencias en tu corazón y que también han ayudado a formar parte de lo que eres ahora. Sí. Porque conoces tantas cosas y te das cuenta de toda la realidad. O sea, no nada más en lo que tú vives. Entonces, se me hace muy, muy bonito. Sí, gracias. Y cambiando un poco de tema, sabemos que estás a punto de lanzar tu línea de ropa deportiva. Sí. ¿Qué es lo que te impulsó a emprender? Y algo como la ropa deportiva. Mira, vengo de una familia de emprendedores. Mi familia tiene su propio negocio. Ellos venden en seres del hogar. Y mi abuelo es una de las personas que más me ha motivado y me ha inspirado en mi vida. Mi papá también. Él también forma parte de esta empresa. Y yo siempre dije que quería tener mi propio negocio. Pero realmente no sabía qué era lo que yo quería hacer. He tenido como muchas ideas, pero nada me convencía, nada me llenaba. Hasta que llegó un momento en el que, durante la pandemia, me comencé a hacer mucha reflexión. Por la situación que estábamos viviendo, que te das cuenta que lo que tienes probablemente no es para siempre y que necesitas buscar otras oportunidades. Y me di cuenta de que esa era mi oportunidad de crear algo nuevo. Y me encanta el deporte. Entonces dije, bueno, si tengo tanta pasión por el deporte y por el ejercicio y esta es la ropa que utilizo diario, porque ahorita me ven muy bien cambiada, pero me encanta también andar en ropa deportiva. Sí, me fascina. Aparte, me encantan los conjuntos de ropa deportiva que puedes ir a entrenar y fácilmente seguir con tus actividades diarias y puedes seguir viéndote súper bien. Y eso fue lo que me inspiró, a comenzar con este nuevo proyecto, de decir, ok, quiero ponerle como mi toque a alguna línea deportiva que pueda compartir con la gente que me sigue y que también está apasionada por el deporte. Eso fue lo que me motivó. Y luego me di cuenta de que el fast fashion es una de las empresas o en los negocios que más contaminan a nivel mundial. Y dije, ok, si yo voy a tener la oportunidad de tener mi propio negocio, pero de también hacer un impacto positivo, quiero que tenga este giro eco-friendly. Y eso es en lo que estoy trabajando. Ahorita va un poco lento, vamos como con baby steps, porque ya estoy a full con Mexicano Universal, con mi preparación para Miss Universo, pero eso es lo que me motiva. ¡Qué padre! Sí, está muy padre esa parte de emprender y lo que mencionabas ahorita del fast fashion y todo ese mundo de la moda. Creo que sí es importante hacer énfasis en esa parte de lo eco-friendly, ver la manera de concientizar a las personas, porque por lo general solo usamos, compramos, ya sea por gusto o por necesidad, pero ¿cuánto reponemos de tener en el clóset ahí y arrumbada? Entonces está muy padre que tengas como esa visión de hacer tu marca más eco-friendly. Sí. Muchas felicidades también. Gracias. Que de hecho ahorita antes de comenzar la entrevista estábamos platicando y me estaban contando más acerca de la marca y yo les preguntaba ¿qué materiales utilizan? Y ya me dijeron son sintéticos y yo, respire, porque soy vegana, entonces para mí también ese es un tema muy importante y me encantó que no estén utilizando pieles animales. Sí, la verdad es que esa es una ventaja de la empresa, que usamos puro sintético y pues la verdad las bolsas lucen divinas. O sea, está increíble. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, bienvenida a tu ciudad de Aguascalientes. Gracias. Tienes las puertas abiertas cuando gustes y pues no sé, ¿qué si quieras terminar con algo más? Pues agradecerte por tu tiempo, por la entrevista y agradecer a tu Aguascalientes por el bonito recibimiento que me han dado. Estoy disfrutando mucho de esta ciudad y me llevo toda la energía y las buenas vibras que me han dado hasta Miss Universo. Y no olviden que la final es el 16 de mayo. Muchas gracias. Gracias.